Y bienvenidos aquí Darkslash, vamos a probar y a ver, a Verni, Mataki creo que se llama De la Pro League, de esta última Pro League, parece que es la última por lo menos de, no sé si de este título o de este año La Pro League, de hecho, como les dije el fin de semana anterior, el martes y miércoles no hubo transmisión Tuvieron ahí algunos problemas ellos, la pasaron para este martes y ya no hubo el miércoles porque ellos decidieron hacer Como que por backstage, digamos, las rondas pertinentes y nada más streamearon las del día martes, ¿vale? Entonces ya se terminó eso, lo de los puntos Y el día viernes, este viernes, sábado y domingo es la Pro League para que reclamen los diseños que faltan Y unos nuevos Entonces, bueno Vamos a estrenarla con Los desafíos del día porque no los he hecho De hecho, tengo un poquito abandonado a Gears por lo mismo Las armas ya las equipe Entonces, bueno, me faltan estas, las van a dar el día, me parece que el día viernes la Marxa y el día sábado la Hammer Pero el día, el día viernes creo la Marxa y el día sábado la Hammer Pero también te dan una segunda oportunidad O sea, estas dos las puedes reclamar el sábado Pero ya perderías algunas armas del día viernes, ¿no? Entonces tienes que ir el día viernes, sábado y domingo, ¿vale? Aquí están Estas son las que me faltan, espero poderlas reclamar Y creo que también nos dieron la Snoop Aquí está No la tengo equipada porque, bueno, tengo aquí la de Probador Beta De Gears 4 Desafíos y de Coalition Vale Berni de Coleccionista Se veía un poquito diferente Y ahorita me captura para la sección de comunidad Creo que se veía mucho más oro su pecho Y aquí está como Oro con negro, no sé Con sí, negro, tirándole a grisecito A ver, vamos a ponerle otra Una traslúcida, ¿qué será? ¿La azul? Este es fantasma A ver No, no se alcanza a ver a través de... De ella como me gustaría Pero ahí se ve, ¿no? Igual cambiando de... De arma La rusa me imagino que mucho menos Vamos a dejarle la que tenía Que era de Coalition No está Aquí está Y vamos a ver los desafíos ¿Qué desafíos son? Consigue una baja con Granada Ok, consigue 20 bajas con escopeta Ya lo tengo avanzado No sé por qué 20 bajas con escopeta 25 eliminaciones de enfrentamiento 10 eliminaciones de Sion En horda o escape Ok, entonces Granada, bajas Eliminaciones Me están troleando con las luces Pero no haya problema Vamos a hacerlo así Enfrentamiento En línea personalizada Anfitrión de privada A ver, en lo que carga Tenemos un segundito Ya No sé por qué Ahora se está tardando No sé por qué Ahora se está tardando tanto Normalmente yo entro Y la crea Pues no sé En cuestión de segundos Ahorita no sé por qué Será cuestión de mi internet Voy a pausarle mientras Vale, estamos aquí Tuve que volverme A salir y entrar Porque Como que no sé Será mi conexión A lo mejor Es lo más probable No, no quiero abandonar La sala No, no quiero abandonar La sala Ya la seleccioné Ok Entonces vamos a jugar Como siempre Aquí A mí me gusta Rey de la colina Rey de la colina En rondas para ganar una 90 90 Ya Están pidiendo 20 bajas De escopeta 25 eliminaciones En enfrentamiento Van más o menos a la par Una baja con granada El Sion No, no lo hago escape Ok ¿Tú por qué Te volviste a cambiar Si ya te había cambiado Ya está Vamos a jugar Bueno, en lo que carga Permítanme Que me están interrumpiendo Un poquito Vale, ya regresamos Muchos No hay que espudra ¡Ace Por ello Atacando Chango sueno De por si no soy tan bueno yo con Con el tranco tirador, no? Hay que, me equivoqué ¿Otra vez? Ah, si, me habían pedido una baja con granada, verdad? Perdón, es que me distrajeron Ya está, 20, 25 ¿Y lo otro que era? Ah, con escopeta Dos más y ya estamos Ah, no le di Ay, perro No, me la robaron Y con eso ya no me dejaron hacer mi desafío Nada más por ese robo Ya no pude hacerme desafío No sé, me esperaba que fuera más dorada Más al estilo de ¿Quién está dorado? Por ejemplo, este Eh, JD Ahorita lo dudamos, ¿no? Sí, me han por una Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Vamos a ver Quiero decir mi conexión No sé por qué De repente se pone payasa Este Bueno, este Es más o menos del mismo estilo Negro con dorado, pero Creo que resalta más, ¿no? Ah, perdón, es este También J.D. es del mismo estilo Aunque tiene menos Dorado, pero siento que brilla más Perdón, la costumbre Este ¿Dónde está esta? Y esta siento que no brilla tanto Como que le metieron amarillo en su Vestimenta Y el poco oro que tiene está en su Sus sombreras y su pecho Cuando en realidad lo Siempre que le meten oro Le meten oro en todo Eso Eso color oro Debería ser Ahí se ve la diferencia, ¿no? Entre el oro de la hombrera Y el de la ropa Eso es lo que hace que No se vea tan Tan de coleccionista Será también por el contraste de color Este, aunque no es Todo dorado Siento que sí se ve Más a ese estilo Haber han hecho así Negro con Con dorado ¿Cuál otro hay de coleccionista? Hay varios de coleccionista Creo que todos Lany de coleccionista Esta ven Por ejemplo su cuchillo Todo dorado y así Aunque su ropa es también Con Detalles Dorados Pero Siento que le faltó Como más oro A A A A A A A Nos falta Una baja con escopeta Y Diez eliminaciones de Sion en el Luego de escape Hay un Este Una colmena Donde hay puro Sion O sea A lo mejor Si es esa Pues de una vez nos metemos Consigue diez Capturas de anillo En enfrentamiento Vamos a estas Capturas Capturas Y En la de escopeta Y luego ya me centro En Las diez de Sion ¿Vale? Igual pues con esta Porque es el objetivo Del video Yo luego me he metido A videos donde Quiero ver un personaje Específico Y pues no sé Juegan con el personaje Pero una ronda Y a lo mejor Las demás las juegan Con otros personajes Y bueno Creo que no es la idea Vamos a jugar con esta Creo que hubiera sido Mejor en ¿Cómo se llama este método Que no es Rey de la colina Es No sé Cómo se llama Donde tienes que Estar adentro del anillo A la de la fuerza Y si no se Deja de estar Capturado Ese creo que es Más rápido Por estas Se está tardando más De lo habitual Será mi conexión Yo creo Ah no le metí Ni siquiera A estandarte A ver si a rato Se lo cambia Yo creo que Voy a cortarle Y nos vemos Al regreso Porque esto Ya tardó demasiado Vale Pues me tuve que Volver a salir Porque De plano No quiso Y no tengo su tiempo Para estarme esperando A ver a que hora Entra Entonces bueno Vamos a entrar Otra vez Ah si Bernie Estaba bien Ok Vamos a cambiarlo Por ¿Qué era? Control Es control Aquí Rondas para ganar Una Partidas con robots Dificultad Pues eso se lo dejé Así porque Si viene de fábrica Cantidad de rondas Para ganar Una Una ronda Para ganar Puntos de límites Daño Mitigado Y no sé Qué Esto casi No le voy a mover Nada Si dice que es una ronda Control Bueno Ya vieron Ahorita rápido Creo la La sala No es que se Se tarde demasiado Y entonces No sé Más de ser mi conexión ¿Ya ven? Les digo este En todo el tiempo que yo llevo jugando Gears of War Es la primera vez que me pasa Ya con eso Me ha pasado Me ha pasado Cuando yo me doy cuenta Que está como Lenta mi conexión Que te dice Sincronizando datos Eso sí me ha llegado a pasar Pero eso de que Al crear la sala Se quede tanto tiempo Al entrar Al modo No Ahora se me olvidó Este Se me olvidó personalizarla Ya la verdad Entonces voy a agarrar esto Ya tengo Ya tengo mi medalla ¿No? Ya Y entonces me vuelvo a meter Ay Bueno Ahí está capturando este men Así Lo preví Pero no No me moví Este men Ayúdenme Ayúdenme Ay men ¿Por qué se hace eso? Así ya está capturado Bueno Ya nos podemos salir Bueno Yo me puedo salir ya Me meto otra vez Y ya se supone que está capturando ¿No? Entonces otra vez me salgo Y luego otra vez me meto Es que a veces no te los toma así ¿Eh? A veces el que te tome o no Que capturas Tiene que ver con que lo capture El enemigo O sea ahorita pone que Dice Tengo dos capturas Entonces te digo No es suficiente Con que la captures tú así Sino que tiene que capturarle El enemigo Para que después tú la captures Y te la cuente A ver ya Ahorita que entren Que entren ellos A ver A ver Tasi Ya capturó El Swarm Si yo capturo A lo mejor ya Este Me vi muy güey Ah Falta uno ¿No? Bueno Dos Nos troleamos Entonces ya Este ya es captura Tres Y ahora hasta que capturen ellos Y ya vuelve a capturar yo Ah le falló Y eso que estaba en la babosa La verdad Si pasa Ahí se ve su pecho ¿No? Este Lo esperaba más Más dorado Ahí ya lo capturaron ellos Creo Ahorita ya no me lo van a contar Porque ya lo capturaron Mis aliados Ahí ya Ah no Me falta este Ahí ya otra captura No sé si me lo Toman en cuenta Porque es nuevo Círculo Ya Esa fue una captura Luego me salgo Y ya capturé Y luego me salgo Otra vez Salta 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 Ah son dos Estoy herido Ay Ah B de uno Me mató Estaba esperando a no matarlo Para aprovechar que estaba Cerca Pero Me mató Ay no se Me troleo Eso es todo No se marieron los dos Entren 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 Para que yo pueda Robarme el anillo Ah bueno Ahí yo creo que si lo Aquí ya lo capturé Le llevo Ocho Aquí Aquí nueve Ah no Ocho No me lo contó A ver Ahí Estoy capturando No me lo contó Que ratas Corre 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 Por aquí A ver Aquí Ya lo capturé No Nueve Ajá Falta una captura Y ya Ahí ya Ya viste Ya diez Ya están todas Ah no Le di Pensé en darle En la esquinita Para darle a los dos Ay me disparan Ya es todo ¿A cuánto es? Ah 250 Voy a la mitad No Vámonos No Me lo ganaron Vamos a ejecutar A uno ya A ver si no me lo ganan Me lo van a ganar No Ja ¿Tú han estado ahí pegado Homos Gracias Lo tengo Ah ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fantasma. Gracias. 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 Ah, son dos, ¿o es este? Ah, son dos. Mmm, déjeme ver, objetivos del periodo... ¿Ah, qué? Diez eliminaciones de Saiyan Aron, ¿no me lo está contando? Ya llevo como cuatro. Esta arma requiere balas de color rojo, ¿no? ¿O no? Según yo sí, pero bueno. No, esta está bien. Longshot. Tiene estrellitas, no había visto que abajo tiene estrellitas. Por aquí. Así vámonos entonces. Ah, se me estaba olvidando el veneno. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? Todo por quedarme a pelear con los Saiyans, me acuerdo que... No me acuerdo, la verdad. Me acuerdo que no me acuerdo. Pero yo voy siguiendo la ruta menos contaminada de gas. ¿Ya? Ay, 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 no me des, no me des. No iba a acabar la... La colmena. Próxima, corre. Lista para repartir nalgadas. ¿Ve? Ah. Es loot, ¿no? No es cuarto seguro. Lo voy a cerrar por cualquier cosa. Lo voy a cerrar por cualquier cosa. No hay salida, no, no hay salida. Podría ir al otro lado, pero... Digo que ya no, mejor vámonos. No hay salida, no hay salida, no hay salida. No, men, no me mates. No me mates, no me mates. No, men. Corre, corre, corre. Casi me mata. Es que quería... ¿Cómo se llama este...? ¿Qué? Activar mi habilidad. Quería recargar mi habilidad corriendo. Nada más que este... Quisieron trollear. Ah, está vacía. ¿Por qué no me avisan que está vacía esta porquería? Y hasta quería cargar esta. Para darle espero. Ah, mira, ya acabamos. Ah, hay muchos afuera. ¿Y adentro? ¿Adentro, no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Eran dos? Ah. ¿Ya? 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 ¡Ay! ¡Me voy a vestir! ¡Vivo! ¡Me he hecho! ¡Adiós, carita de arroz! ¡Adiós! Así está bien, ¿por qué? Mucha experiencia, muy rápido. Les digo, no sé por qué, bueno, es entendible, ¿no? Cada quien sus cosas, pero hay mucha gente que criticó, ¿verdad? Yo en el... a primera vista también como que no... Sentía yo que estaba muy pesado el modo para que lo acabe esto solito, como ahorita que yo lo hice solito. Pero es una dificultad, no sé si es normal o la más baja. Aún así, pues está... para mí está complicadito, ¿no? Este... es pesado porque si tú viste ahí, te descuidas un poquito y te matan. Y es empezar desde el inicio o desde la cámara de... ¿Cómo se llama? Cámara de... No sé, ahí es donde te ponen este... Te rocían de un... un gas para sanitizarte, ¿no? Este... es como un checkpoint intermedio. Entonces si es desde ahí, pues te ahorras medio viaje, pero si es desde el inicio, imagínate, A mí sí me gusta ese modo. Y también depende de la colmena. Pero pues yo creo que está... Está bien ese modo siempre... Yo lo probé desde el inicio cuando lo vi, como que no me convenció mucho. Pensé que iba a estar pesado que tú hicieras una colmena solito. Pero después ya me gustó, me gustó ese modo también. Y sí tiene su... su grado de complejidad. Pero bueno, suscríbete cuando te poste unos manos en línea, activa las notificaciones, activa las soluciones, nos vemos en línea. Ah, y recuerden que este viernes, sábado y domingo es la Pro League. Entonces van a estar dando varios diseños de arma, aproximadamente unos 5 por día. Entonces para que no se les olvide y los obtengan valer, nos vemos en línea.